Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Austria 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 2 de julio se ha disputado el Gran Premio de Austria precisamente en el circuito Red Bull Ring en Spielberg de la temporada 2023 Fórmula 1 Bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el piloto neerlandés bicampeón mundial Max Verstappen y con esto Max Verstappen está más líder que nunca porque como yo ya dije en ocasiones anteriores ya se acerca a su tercer campeonato y bueno, y además el segundo lugar fue para el piloto de escudría Ferrari el monegasco Charles Leclerc que no subía al podio precisamente desde el Gran Premio que no subía precisamente al podio desde el Gran Premio Azerbaiyán y el tercer lugar fue para el otro piloto Red Bull Racing el mexicano Sergio Checo Pérez y bueno, hubo solamente un abandono del piloto alemán de Hasnico Hülkenberg y de ahí ya no hubieron más abandonos y bueno y también han habido muchas sanciones por los límites de pista en este Gran Premio de Austria y bueno y además por otro lado Max Verstappen ya superó las 41 victorias precisamente de Ayrton Senna y recordemos que ya y como yo ya dije anteriormente el piloto holandés ya está a punto de ganar su tercer campeonato y podría igualar a Senna en ese número además de igualar a otras leyendas como Niki Lauda, Jack Stewart, Jack Brabham y también su suegro Nelson Piquet y bueno y el próximo fin de semana también habrá carrera Fórmula 1 y se correrá ni más ni menos que en el famoso circuito de Silverstone o sea, la cuna de la Fórmula 1 y bueno y con esto cierro este video, adiós, camifuera, chao